Dios te bendiga, te saluda el pastor Marcos García. La escritura nos recuerda las palabras que Dios le dijo un momento al apóstol Pablo en una ocasión en que él pidió tres veces para que Dios quitara de él una circunstancia. Algunos piensan que era una condición física de enfermedad. Otros que era la persecución que recibía por causa de Jesucristo, pero lo que fuera era una crisis que agobiaba el corazón de Pablo y pidió tres veces por ella y Dios siempre le respondió, bástate mi gracia. Y qué poderosos esas palabras cuando Dios nos dice bástate mi gracia. Noé en la Sagrada Escritura halló gracia delante del Señor y aunque las circunstancias eran totalmente aspersas alrededor de él y terminó rodeado por las aguas de un diluvio se preservó porque halló gracia en la presencia del Señor. La gracia no es suficiente. La gracia es todo lo que necesitamos en este momento donde estamos cooperando con nuestro país. La gracia de Dios nos cobija. Pedimos al Señor que es esa gracia que nos fortalezca y nos bendiga en este día. Amén.